Eeeh, ¿y qué? Pasa esta horaria, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a la nueva serie del canal Bienvenidos a Football Manager Mobile 2017 Juego que ya sabéis que subí un vídeo, subí también una serie el año pasado, del 2016 Y hoy empezamos una nueva serie, ¿no? Estaréis viendo el título SD Spectres, ¿no? Y diréis, ¿qué es eso, no? Si esto es un juego de modo carrera, ¿no? Básicamente ¿Qué es eso de SD Spectres? Os lo voy a comentar, ¿vale? Poco a poco, ¿vale? Calma Tranquilidad, ¿vale? Este va a ser el episodio cero, ¿vale? Esta serie la voy a empezar a subir los viernes, este vídeo seguramente lo suba el domingo, ¿vale? Como episodio cero, porque necesito vuestra participación En esta serie vais a participar todos vosotros, todos los que queráis, evidentemente Y ahora voy a ir explicando cómo, ¿vale? Lo primero de todo, vamos a ver una nueva carrera, ¿vale? Una nueva partida Y vamos a hacer nuestro propio club, ¿vale? Yo esto nunca lo he comentado No, nunca lo he comentado, pero sinceramente a mí me gustaría tener un propio club Imaginaos, ¿no? Eso sería la hostia, tío Ser el presidente de un club Ya no el presidente, ¿no? Sino propietario de un club Eso sería la hostia, tío, sería la hostia Y me encantaría hacerlo algún día Es algo poco probable, también lo digo, ¿vale? Pero me gustaría, ¿vale? Es una idea Y es una ilusión que yo tengo, ¿no? Sé que es algo imposible, pero bueno La idea y la ilusión están ahí, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer aquí? Pues vamos a hacer eso Vamos a hacer nuestro propio club Mi propio club Que vamos a ver cómo lo hacemos, ¿vale? Y ahí es donde entráis vosotros Ahí es donde entráis vosotros, ¿vale? Yo en este equipo voy a ser entrenador Y voy a ser jugador, ¿vale? Voy a ser entrenador y voy a ser jugador Y yo creo que por ahí ya vais entendiendo un poco, ¿vale? Ya por ahí yo creo que vais entendiendo un poco Cómo va a ir todo Vamos a meternos en España Y aquí, aquí tengo una duda, ¿vale? Aquí tengo una duda, sinceramente En Escocia, no He cogido a la liga escocesa Sin querer, vamos a coger a Alemania E Italia Vale Aquí tengo una de mis dudas En qué división empezar Lógicamente, si somos un club nuevo Un momento, que me he equivocado Si somos un club nuevo, lo más normal Es empezar en segunda B Que es la mínima división Que viene aquí en el Football Manager, ¿no? Pero claro Igual Igual se hace demasiado largo Llegar a las divisiones altas Entonces Ahí queda Ahí queda una de las dudas, ¿vale? Eso me gustaría que lo dejaseis en comentarios Si queréis que empiece en segunda B Si queréis que empiece en segunda O en primera, ¿no? Lo más normal es empezar en segunda B Ya os lo digo Nos metemos en segunda B En el grupo 4 ¿Por qué el grupo 4? Pues porque yo soy de la línea, ¿vale? Está aquí el linense Y... Y vamos a sustituir a uno de los equipos, ¿vale? Lógicamente, si empiezo en segunda división B Voy a empezar en esta... En esta categoría, ¿vale? En este grupo, quiero decir Vamos a quitar algún equipo No sé A ver No... Que no se enfade nadie Si es de alguno de estos equipos Pero vaya, voy a quitar, por ejemplo, a Melilla Por ejemplo, ¿vale? Y ahora aquí tenemos las opciones Vamos a dejar libres a los jugadores Y vamos a crear un club desde cero Con nuestros propios jugadores Ya os he dicho Yo voy a ser uno de los jugadores ¿Y el resto de los jugadores quiénes van a ser? Pues es evidente, ¿no? Yo creo que ya todo el mundo se ha dado cuenta El resto de jugadores vais a ser vosotros Todos vosotros Todos los que estáis ahí Viendo todos los vídeos Todos... Apoyándolos con likes Con comentarios Con lo que sea Vais a ser los que seáis Vais a ser los jugadores de este equipo Vosotros Yo Y yo de entrenador también Vamos a ir juntos de la mano Hacia la consecución de los títulos Tranquilidad, ¿vale? Con calma Vamos a ir a por títulos Pero con calma Si empezamos en segunda B Evidentemente vamos a tardar un tiempo Pero si empezamos en primera Pues podríamos empezar a ganarlos Desde ya, ¿no? Vamos a aumentar esto Lo vamos a poner a tope, ¿vale? Vamos a ponernos como un equipo Como un equipo top Y... Bueno, esto Bueno, no sé qué deciros, ¿eh? Bueno, depende Si empezamos en primera Nos ponemos esto bien Y si empezamos en... En... Y si empezamos en... Segunda B, joder Pues empezamos en ese cero Vale ¿Nombres del club? Pues aquí Pues lo que habéis visto en el título, ¿no? El SD Spectres, ¿vale? ¿Por qué? ¿Por qué SD Spectres? Pues porque SD Ibar Pues... Sociedad Deportiva Ibar Pues como yo soy Dark Spectre Pues Sociedad Deportiva Spectres, ¿vale? Lleva años ya llamándose así Mi equipo de Ultimate Team De MyClub y... ¿Por qué no? También de este juego ¿Veis aquí que también podemos cambiar los colores y eso? No lo voy a hacer ahora Porque no es importante Pero bueno, aquí podéis ver Que podemos ir haciendo cosillas Nombre Vamos a crearme a mí, ¿vale? Y a partir de aquí, pues... Os digo ¿Queréis que os cree? Pues nada Ponéis un comentario Vuestro nombre Me podéis dar toda la información que viene aquí Nombre, apellido, nacionalidad, edad Posición El tema de las posiciones ¿Cómo lo vamos a hacer? En principio yo voy a jugar con la 4-3-3 Entonces Voy a ir por... Por... Por rapidez en los comentarios, digamos El que más rápido ponga Que quiere ser delantero Va a ser delantero ¿Vale? Va a ser así, ¿vale? No lo voy a... No lo voy a hacer de otra forma Yo creo que es lo más justo, ¿no? El que primero ponga el comentario Va a ser el que primero va a tener esa posición Si hay dos delanteros Y después sale un tercero El tercero Lo cogería Pero yo lo cambiaría de posición Y lo adecuaría A la posición que me haga falta en ese momento A lo mejor tened en cuenta Si hay dos delanteros Y veis que falta un lateral derecho Que no hay ninguno Pues pedid el lateral derecho Y por lo menos vais a ser titulares en el equipo Yo... Yo... Yo voy dando... Voy dando consejos, ¿vale? Voy dando consejos Para los que... Para los que vayáis viendo el vídeo Porque eso va a ser importante Edad 18 Posición Esto... Para el que no lo sepa Yo soy portero Bueno, soy Fui portero, ¿vale? Yo fui portero Y... Pues ya está Pues portero Pierna derecha ¿Por qué no me deja confirmar? ¿Por qué no me deja de ponerme de portero? A ver, portero, tío Pierna derecha Aquí hay algo que no... No sé qué es lo que pasa No sé qué es lo que pasa exactamente Ah, vale Que tendría que poner una pierna buena Vale, 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 vale No me había dado cuenta de lo de las piernas Vale Pierna derecha Izquierda poco Izquierda poco Vale Listo esto Roll portero ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ser todos jugadores de media estrella Pero con potencial de 5, ¿vale? Esta va a ser la clave Vamos a ir creciendo El equipo va a ir creciendo Los jugadores vamos a ir creciendo Y poco a poco vamos a ir subiendo nuestra valoración dentro del juego Ya sea en segunda B Ya sea en segunda o en primera Y esto es la clave Esto es muy clave, tío Lo podemos poner también aleatorio Que bueno, puede ser interesante que sea aleatorio Pero bueno, yo creo que es mejor así ¿Qué es lo que puedo hacer? Eh, pues crear a todos vosotros No, he puesto legales Pero no quería poner legales Nombre aleatorio Venga, Robson Canu Este mismo Este mismo Posición cualquiera Le ponemos aquí Posición buena A ver Vale Aquí le ponemos pierna derecha Por ejemplo Esto el año pasado era un poco más cómodo No sé No sé Lo veo un poco complicado ahora Y bueno Pues básicamente podemos hacerlo así ¿No? Crear el equipo entero Con vosotros Lo que ya he dicho Vamos a ser En principio 23 jugadores ¿Vale? 3 porteros Y el resto de posiciones Un 4-3-3 3 medios centros Otros 3 suplentes Y 3 2 delanteros 4 extremos 4 laterales 4 centrales Y si acaso Podríamos poner 3 delanteros Y podríamos ser 24 Pero vaya 24, 25 Yo creo que es el máximo de jugadores ¿Vale? Los que os quedéis fuera ¿Qué va a pasar? No va a pasar nada ¿Vale? Esto dura mucho Y podemos crear más jugadores ¿Vale? Yo puedo poner aquí No sé cuál es el límite No tengo ni idea de cuál es el límite ¿Vale? Pero Podría crear más jugadores Aunque no tengan hombres Por ejemplo Los que no hayáis entrado en el primer episodio Pues Podría poner a los jugadores dentro del equipo Incluso ponernos en el equipo afiliado ¿No? Lo que quiero decir es que puedo poner Hasta No sé si son 50 jugadores No sé cuál es el máximo de jugadores en el equipo Pero a lo mejor Si me habéis puesto 42 comentarios Y hay un límite de 50 Relleno con otros 8 jugadores Que saco de la nada Y después en todo el juego Puedo editar el nombre Y puedo editarlo todo Así que nada Yo creo que está todo explicado Va a ser una serie Yo creo que va a ser una serie bastante buena Porque vosotros vais a poder participar Y va a ser Va a ser bueno tío Veros ahí marcando goles A vosotros Vosotros mismos Vais a estar orgullosos De vuestros propios jugadores Dentro del juego Y eso es lo que Quiero conseguir con esta serie Quiero que sea una gran serie Así que espero mucho apoyo En likes Y en comentarios Y en todo En este primer vídeo Quizá me he enrollado demasiado No lo sé Pero yo creo que se ha entendido bien ¿No? Hemos creado El equipo A ver Lo hemos hecho así rápido ¿Vale? Esto después lo borraré Y lo haré en condiciones Y en el primer episodio Ya empezaremos Dentro del mundo carrera Con el equipo creado Con los jugadores Con todo La división en la que estemos Y nada más Espero que os haya gustado Este episodio Como he dicho Me gustaría que apoyaseis mucho Este primer vídeo Y nada Tenéis ahí los comentarios Para dejarme Toda vuestra información Por si queréis Aparecer en el equipo Nada más Espero que os haya gustado Como he dicho Y nos vemos En la próxima cracks Adiós Todo el estadio Y todo el mundo Baila como el papu ¡Suscríbete al canal!